Lunes Padre, José Kentenich por la Tarde, Reuniones con Familias 1 Vivir según la Alianza de Amor. Editorial, Schoenstatt, Reuniones por la Tarde, Reuniones con Familias 1 Vivir según la Alianza de Amor Editorial, Schoenstatt. Índice Prefacio Los padres de la iglesia lo habían separado de su fundación para realizar un examen de la obra. En esa situación de exilio, el matrimonio Schimmel de Milwaukee conoció al P. Kentenich en 1954. Luego del primer encuentro con él, el SR Schimmel le dijo a su esposa, ya lo tenemos. Encontraron lo que habían buscado por tanto tiempo. En el P. Kentenich habían hallado un sacerdote con quien hablar sobre todos los temas que los inquietaban, preocupaciones y alegrías de su vida cotidiana, procesos y problemas del mundo. Ese sacerdote sabía escuchar con atención. Más aún, sabía relacionar con Dios todo lo que ellos le contaban. Desde entonces, visitaron regularmente al P. Kentenich. Con el transcurso del tiempo, invitaron a otros matrimonios a esas conversaciones. Y comienzos de... En 1956 existía ya un grupo de 14 personas que se reunía regularmente con el P. Kentenich. Siguió siendo un grupo abierto, va a decir, a veces cambiaban los participantes. Pero el número de dicho grupo se multiplicó. Lunes tras lunes por la tarde, hasta fines de 1964, el P. Kentenich daba una pequeña plática o una charla como él mismo la designaba a los matrimonios. Poco antes de la clausura del Concilio Vaticano II, el fundador de Schoenstatt fue llamado a Roma, donde fue rehabilitado de facto. El diciembre 24, 1965, regreso a Schoenstatt. Las reflexiones ofrecidas por el P. Kentenich a ese pequeño grupo en Milwaukee fueron para los matrimonios no solo una ayuda para la vida, sino que también los capacito, para ayudar a otros matrimonios. Ustedes son las piedras que yo arrojo al agua, dijo una vez. Así pues, estas pláticas se publiquen ahora para que las palabras de P. Kentenich generen ondas, sobre todo dentro del movimiento de Schoenstatt. En la programación y preparación de toda la serie, como también en la edición de presente tomo, han colaborado miembros del Instituto de las Familias de Schoenstatt. De ese modo, se pudieron contemplar deseos e intenciones de las familias de Schoenstatt en la edición de las conferencias. Agradecemos al Instituto por su colaboración. El primer volumen de la serie presenta características peculiares, contiene notas y apuntes de los primeros tiempos de marzo. Es a 1955 a marzo de 1956. De época no se dispone de grabaciones magnetofónicas, salvo una excepción. Los restantes tomos contienen la versión escrita de grabaciones magnetofónicas, que han sido consignadas con la mayor fidelidad posible. La sencilla manera de expresarse del P. Kentenich no debe impedirnos percibir la intención fundamental que persigue él con estas pláticas. Ya antes del concilio, el Padre toma posición respecto del tema esencial del mismo la cuestión de Dios en el mundo de hoy. Enfocando puntos concretos de la vida y la educación, haciendo referencia a las corrientes y acontecimientos de la época, brinda a sus oyentes respuestas y ayudas para la vida. Ejercitó junto a ellos y es modelo para nosotros. Cristianos de hoy y yo que en el campo de concentración vertiera una vez en los siguientes versos que contemplemos la vida con la mirada de Dios y caminemos siempre bajo la luz del cielo. Monte Seanstat, julio 8, 1994. Eugen a María Pia Buesque. Origen de las pláticas de los lunes por la tarde, cuando hoy, casi 40 años después, se pregunta a los participantes de las reuniones de los lunes por la tarde por sus encuentros con el P. Kentenich. Sus rostros se iluminan. La historia de las pláticas de los lunes por la tarde, presumida brevemente en el prefacio. Se actualiza cuando ellos comienzan a relatar el algo muy hermoso. La vivencia de un encuentro con Dios, de un gran amor común, de una aspiración familiar y alegre, marca su vida hasta el día de hoy. Algunos de sus recuerdos de los años 195, 5 y 6 ayudarán al lector a hacerse una idea del origen, contenido y significado de las primeras reuniones ya de su modo, de los escritos publicados en este tomo. La familia Schimmel invita a otros matrimonios. Hacía más o menos seis meses que Gilbert y Joanna Schimmel visitaban regularmente al P. Kentenich en 1954 cuando éste les dijo, Si conocen a alguien que quisiera escuchar algo sobre la SMA virgen o consultar con un sacerdote cuestiones concernientes a su familia, invítenlo a nuestras reuniones. Si ellos conocían a tales personas. En el año mariano, el señor y la Sra. Horning los habían ayudado sobre todo materialmente a distribuir publicaciones, medallas y rosarios. A estos invitaron, pues, a que conocieran al P. Kentenich. La primera reacción de la Sra. Horning fue Dios mío. John ya se reúne con sacerdotes, obispos y arzobispos de todos los países del mundo. Hace falta agregar uno más. Pero esta vez también ella fue invitada y acabé aceptando. Y entonces, recuerda la Sra. Schimmel fuimos juntos a ver a P. Kentenich. Y cuando el padre habló con ella, qué contenta quedó esa Sra. Horning confesó a Sra. Schimmel. Nunca antes tomé una conciencia tan fuerte de mi religión como cuando Gilbert Schimmel me puso en contacto con el P. Kentenich. Y muchos años más tarde, en mayo de 1993, comentó el P. Kentenich Dios hablaba a través de él. No sé qué hubiera sido de mi vida y de mi relación con la iglesia. Si no lo hubiera conocido, yo me encariñé con él. Y él conmigo. Ya luego del primer encuentro de ambos matrimonios con el P. Kentenich, la Sra. Schimmel hizo algunas anotaciones, la respuesta del P. Kentenich, a la pregunta de lo que es y quiere Schoenstadt-Zefbachs. 25 veces. De ese modo comenzaron lo que. Hoy conocemos como las pláticas del P. Kentenich de los lunes por la tarde. Más o menos un año más tarde, la Sra. Schimmel recuerda esa fecha en sus apuntes para todo grupo de matrimonios. En marzo 1 de 1955, tuvo lugar el primer encuentro de dos matrimonios con el P. Kentenich aquí, en Milwaukee. Pronto se sumaron otros matrimonios. Gilbert Schimmel invitó a la familia Walker. Esta pertenecía a un grupo del movimiento diosesano de familias cristianas, que justamente se hallaba en una situación particular. El sacerdote que lo dirigía, el P. Bakes, había fallecido. Y el futuro del grupo era incierto. Consultaron entonces a otros sacerdotes, pero las cosas no resultaban como debían resultar. La Walker relata. Quedamos en reunirnos cada dos semanas. Leíamos algo de la Sagrada Escritura y rezábamos el rosario pidiendo a SMA, virgen, que nos regalara otro sacerdote que nos dirigiera. Entonces, los Schimmel encontraron a P. Kentenich y querían que también nosotros lo conociéramos. Se me hacía un poco difícil invitar a Joe a otra reunión. Él había llegado a un punto del cual ya nos interesaba más por tales cosas. Quería conocer a un sacerdote que había estado en Dachau. Eso despertó un nuevo interés. Corría el mes de abril de 1955 cuando nos reunimos con el padre. Habló sobre la virgen, todo fue traducido. Yo no me imaginaba cómo habría de tomarlo Joe. Volveríamos el próximo domingo por la tarde. Pensé mejor no decir. Nada, que decida mi esposo. Me miró de reojo y como yo seguía callada me dijo, bueno, me parece que la próxima semana podemos volver. Así, pues volvimos. Escuchamos cosas que antes nadie nos había dicho. Era muy distinto de lo que por entonces uno hablaba habitualmente con los sacerdotes. Podríamos preguntar sobre todos los temas, plantear todo tipo de preguntas. Finalmente se fijó el lunes por la tarde y así se mantuvo desde 1955 el Senior y la SRA. Walker apoyaron al matrimonio Schimmel en su intento de que otros miembros del grupo del Movimiento de Familias Cristianas tomaran contacto con el Eric Kentenich Familias Graver Houry Day, cuando nuestro grupo trató de interesar a los Schimmel por él. Movimiento de Familias Cristianas. Sucedió que los Schimmel nos invitaron a que mejor fuésemos con ellos a ver a P. Kentenich, relata el Sarah Day. A más tardar desde junio de 1955, los matrimonios mencionados participaron regularmente en los encuentros con a P. Kentenich. ¿En qué temas se trataban allí? Nosotros planteábamos nuestras preguntas. Y por lo común el padre respondía con una pequeña plática, así contesta la SRA. Walker la pregunta sobre la temática de 1955. Uno puede imaginárselo muy bien cuando examina los apuntes de las primeras reuniones. Hay otro aspecto típico del transcurso de esas reuniones y de las siguientes. La SRA Word lo escribe así. Y entonces el padre solía mencionar lo que había dicho la última vez y agregaba ahora profundicemos un poco más en el tema. De él aprendimos la profundización e internalizar algo más hondamente, más allá de la variedad de las preguntas. El contenido de los apuntes señala una clara consecuencia. Al padre le interesaba siempre la meta suprema del arte de vivir cristiano, de la santidad y particularmente de la santidad del laico en medio del mundo. Le interesaba la santidad a la cual están llamados los matrimonios ser una sagrada familia según el modelo de la familia de Nazaret. Podemos alcanzar ese ideal y ahí entra en juego la experiencia de fe del Pek Kentenich en la fuerza que la alianza. De amor nos ofrece, va a decir, en la escuela de la Santísima Virgen. El Pek Kentenich en la fuerza de la Santísima Virgen.